Bien amigos, nos encontramos el día de hoy con Alison, una de las figuras en el triunfo de equipo de halcones y que ya firmó su pase para la semifinal. ¿Qué tal Alison? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy feliz por habernos, por haber dado esa oportunidad y poder caminar con el equipo de Real San Juan y pues que sigamos así. Exacto, la otra semana ya en semifinales, y bueno, ya un pasito de la gran final ¿Te ves levantando la copa al final? ¿Cómo están ahí las ganas, hija? Sí. ¿Cuánto tiempo que juegas, hija? Tres meses voy a irme jugando. Tres meses recién. ¿Y qué significa para ti, como última pregunta, el equipo de halcones? Me siento muy feliz porque doy mi esfuerzo en cada entrenamiento para poder llegar a esto y para más. Listo. Aprovecha para mandar saludos de repente a tu mami, a tu papi, a los que te apoyan ahí. Un saludo a mi familia por haberme podido buscar al día y me da mi apoyo. Listo. Felicidades y suerte. Ya.